Hola, mi nombre es Camila Árgel Cayún, soy de la comunidad Mapuche Cayún-Panicheo y estamos ubicados acá en Segundo Corral, nuestra comunidad se encuentra en Segundo Corral, Primer Corral. Acá actualmente estamos en Segundo Corral y este río que tenemos acá es el río Puelo, el cual toda la vida nos acompañó acá a nosotros y bueno, habitamos acá, somos una comunidad bastante pequeña, integrada por más o menos 50 integrantes, la familia más que nada y bueno, estamos acostumbrados a vivir acá con este entorno natural, con este río, con este bosque y montañas y defendemos esto y lo queremos preservar y cuidar para las futuras generaciones y no queremos que se instale ninguna represa, este sería el río que quieren represar más abajo y no queremos que desaparezca, queremos que siga así, mantenerlo así. ¿Quiénes son los que tienen ese proyecto de represar el río Puelo? De represar el río Puelo es una empresa endesa, se llama, con capitales extranjeros y bueno, tienen el proyecto este hidroeléctrico de la represa El Portón y también está, digamos, más encaminado el proyecto también de represamiento del río Manso que es un río muy similar al río Puelo y también acompañado por estos paisajes espectaculares y también se los quiere represar y nosotros no queremos que eso suceda queremos hacer lo posible porque no pase esto, no pase eso. Así que, bueno, este es mi lugar, mi comunidad. Aquí yo crecí toda la vida y quiero que se preserve así, tal cual está, sin nada más, ningún daño no queremos que... queremos justamente que los ríos sean libres y sanos y que se mantengan así Sí a la vida. Sí a la vida, no queremos nada raro. Bueno, tengo entendido que el río Puelo es el segundo más caudaloso de Chile y sin embargo es binacional por lo tanto presentaría un problema geopolítico Sí, es una cuenca binacional Y en este momento entonces Chile tal vez no ha respetado el protocolo de los recursos hídricos compartidos No, no, en eso no ha respetado justamente eso, estos son dos cuencas, tanto el Puelo como la del Manso que nacen en Argentina y no se le ha consultado al país ni a los pobladores ni en realizar estos emprendimientos No, no se le ha consultado, entonces es como... solamente ellos quieren venir, construir la represa sobre ambos ríos y es lo... y no han consultado ni a los pobladores ni a la ciudadanía Es un proyecto que han querido venir a imponer... A apoderarse Sí, apoderarse de estos lugares Y bueno, nosotros no queremos que suceda eso, ese es nuestro mensaje Sí, a la vida Camila, muchas gracias Bueno, de nada Gracias, que exista siempre tu comunidad Cayuna Sí, 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 que exista siempre, eso es lo que queremos